Hola, Mario Mactas, momentos aquí en Ecomedios. Qué placer el encuentro. Pues Roberto Sabiano es un periodista, y escritor, por cierto, que está obligado desde hace alrededor de 15 años, o menos, pero para ahí, a vivir en cuarteles de la policía. ¿Por qué? Porque él, al introducirse en el entramado de la mafia siciliana, la camorra, denunció en su libro Gomorra, de la cual se hizo un film absolutamente estremecedora, cómo es la putrefacción napolitana, y en gran medida, diría yo, italiana. El primer, no el primer ministro, el primer ministro y hombre fuerte del nuevo gobierno que se ha conformado en Italia, Matteo Salvini, le ha retirado la custodia a Roberto Sabiano, amenazado de muerte por la mafia. Donde se encuentre, morirá, por lo que ha contado, y ha visto. En gran medida, como Sabiano y como periodista, y Matteo Salvini como primer ministro y hombre fuerte, líder de la Liga del Norte, es un ataque feroz al sur de Italia, porque Roberto Sabiano, el autor de la denuncia mafiosa en Sicilia, es obviamente del sur, pero la intención declarada de la Liga del Norte es separarse del sur de Italia, quedarse con la parte industrializada y rica, y dejar aquello que se llaman negros africanos, respectivamente. Será así, en ese orden de serlo, hay que prepararse para un futuro temible. ¡Gracias por ver el video!